Ay, 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 Dios y su cielo El cielo, el cielo y la tierra Ay, 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 ya te dejó Guapa y morana Con mucha gracia y esmeralda Y pa' que nadie Ay, 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 ay Y te igualarán Luego rompió Rompió el modelo Ay, 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 ay Y pa' que nadie Ay, 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 ay Ay, 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 ay Luego rompió Rompió el modelo Ay, 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 ay Y el clave dijo la rosa La rosa La rosa Dijo el clave Ay, 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 ay Amor y exifiré Y desamaré Desamaré tan hermosa Desamaré tan hermosa